Toma y mezcla elementos de la realidad física con este cómputo espacial para crear y expander las posibilidades de interacción entre los humanos y el ambiente de una manera verdaderamente espectacular. Pero esta nueva empresa Magic Leap lleva esa posibilidad a una escala enorme. Por ejemplo, para nosotros como universidad, además de mejorar, de darnos oportunidades en investigación, crea oportunidades inéditas en el ámbito del intercambio educativo. Porque lo que vamos a poder crear, y esto es una tecnología que ya está aquí, es salones de clase en donde hay personas participando en todos los rincones del mundo que están literalmente presentes en el mismo espacio. De ahí esta idea del cómputo espacial. Magic Leap se ha percatado de que para desarrollar esta plataforma le sirve mucho una alianza y para nosotros es motivo de una gran distinción ser la primera universidad que establece esta alianza. Habrá muchas después, pero el hecho de que Ronnie Abovitz haya seleccionado su propia alma mater para lanzar esta alianza con universidades, para nosotros es una oportunidad enorme y evidentemente perfectamente alineado con nuestra misión.